¡Guau! 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 ¿O conoces al bombero, bombero, bombero? ¿Conoces al bombero que vive en la navía? Si conozco al bombero, bombero, bombero Si conozco al bombero que vive en la navía ¿O conoces al policía, policía, policía? ¿Conoces al policía que vive en la navía? Si conozco al policía, policía, policía Si conozco al policía que vive en la navía ¡Guau! ¡Guau! ¡Bye, bye! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Guau! ¡Papá! ¡Papá! Azúcar, no, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Cá, cá, cá Gatito, gatito Sí, papá Comiendo chocolate No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Cá, cá, cá Perrito, perrito Sí, papá Comiendo chupa chups No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre tu boca Cá, cá, cá Cá, cá Monito, monito Sí, papá Comiendo helado No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre tu boca Cá, cá, cá Osito, osito Sí, papá Sí, papá Comiendo golosinas No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Cá, cá, cá Helado, helado De vainilla Helado, helado Chocolate Helado, helado De fresa Té, ahí5 Música 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 Helado, helado Arándanos Hélado, helado Putí, frutí Helado, helado Té y coco ¡Niam, niam, niam, niam! Helado, helado, strachatela Helado, helado, velando Helado, helado, de cereza ¡Niam, niam, niam, niam! Helado, helado, de vainilla Helado, helado, chocolate Helado, helado, de fresa ¡Niam, niam, niam, niam! Helado, helado, arandanos Helado, helado, frutti Y frutti Helado, helado, de coco ¡Niam, niam, niam, niam! Helado, helado, strachatela Helado, helado, de mango Helado, 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 de cereza Helado, 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 de cereza ¡Niam, niam, niam, niam! Helado, 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 helado Oh mi amor, espero que no estés enfermo Tienes piebre, déjame ver Cuéntate aquí, todo te lo mino Llamo a mí, te confíame pronto Te daba un pasillo, te prontas mejor Desanimado te veo, mi amor Espero que no estés enfermo Tienes piebre, déjame ver Cuéntate aquí, todo te lo mino Llamo a mí, te confíame pronto Te daba un pasillo, te prontas mejor Llamo a mí, te confíame pronto Te daba un pasillo, te prontas mejor Te daba un pasillo, te prontas mejor